Y esto me lleva a una pregunta obligada que tiene que ver con el mandato doble del Banco de México y que hay una propuesta o hay propuestas legislativas al respecto. Es decir, que en adición a mantener el poder adquisitivo de la moneda, como lo marca la Constitución, pues también el Banco Central se encargue, digamos, de ser un coadyuvante en el crecimiento de la economía y del empleo. ¿Qué opina acerca de esto? Precisamente este mandato surge de esa necesidad de evitar que la emisión de dinero primario se utilice con objetivos de corto plazo y ajenos a la estabilidad. De ahí que en la mayoría de los bancos centrales el principio más generalmente o más común entre los bancos centrales es el de estabilidad. Son pocos quienes tienen este mandato dual. Y creo que tiene su razón de ser precisamente en cuáles son los instrumentos que tiene el Banco de México. El Banco de México tiene la emisión de dinero primario. Y esta, pues, difícilmente puede contribuir de manera sostenida al crecimiento en el largo plazo. Muchas veces, y a veces se puede no ser preciso, de que puede afectar al crecimiento. Pero realmente la manera como inclusive la propia Reserva Federal conceptualiza el tema del crecimiento, en particular del empleo, es más bien mantener estable lo más posible en un nivel de empleo promedio de largo plazo. No es tanto que pueda cambiar el crecimiento potencial en la economía. En el caso de México, lo que se podría hacer es suavizar los ciclos económicos, que no tuviera incrementos y reducciones muy pronunciadas a lo largo del ciclo. Pero el Banco Central no tiene los instrumentos para poder modificar el crecimiento potencial de la economía, en un mediano o en un largo plazo. Entonces, en ese sentido, creo que no es un objetivo que pudiéramos alcanzar con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. El crecimiento realmente gravita alrededor de usar mejor a la mano de obra, la tecnología, mayor acumulación de capital, la productividad que comentábamos. Obviamente, las condiciones monetarias en la economía pueden contribuir a suavizar estos ciclos, pero difícilmente a modificarlo de manera sostenible. Creo que es muy claro que los instrumentos del Banco Central deben estar enfocados a propiciar estabilidad y que hay muchos otros elementos de política pública en los cuales se puede utilizar para promover un mayor crecimiento en la economía. Gracias por ver el video.